Sí, fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasan Stanford Miss y Sheeters Walls se quedan en las últimas posiciones. Cat Bandit va a la punta en el segundo lugar por fuera, se coloca Snip. En la tercera posición, muy avariadas, están avanzando la número tres Sheeters Walls por fuera. Lo hace Stanford Miss y se ha quedado en la última posición a Perfect Path. Es la quinta de la tarde en Golden Gate Fields 22-2. Es el parcial de los primeros 400 metros. Snip está en punta, por fuera viene a buscarla a Sheeters Walls. Por dentro se ha quedado la número cuatro Cat Bandit cuando ingresan a la recta final. Snip, la número seis, está en punta. Ha tomado dos cuerpos de ventaja. Cat Bandit saca fuera y trata de cazarla por la parte exterior de la pista. Cat Bandit y por fuera viene con buen avance Stanford Miss. Domina Snip, insiste Cat Bandit. Se les viene de punta a punta la número seis Snip con Asael Espinosa. ¡Snip it! El segundo lugar es para Cat Bandit. En el tercero a Perfect Path. Cuarta a Stanford Miss. ¡Pasando! Gracias por ver el video.